El aumento en el dólar fue anticipado, por eso el impacto en el mercado no fue tan grande. Irene Martínez Canorea, Metal Miner. Con el aumento de la producción china de cobre de 6,8%, ¿cuál fue el efecto en el mercado y esa tendencia continuará? Bueno, teóricamente, ese aumento de producción que hemos visto en la curva desequilibrada de oferta y demanda, significa que hay más cobre en el mercado. Y ya que la producción sigue aumentando, los precios probablemente van a caer. Actualmente, los precios del cobre están variando entre dos niveles diferentes. Por lo tanto, nosotros todavía estamos esperando ver el efecto de este cambio en este aumento en la producción. Los precios del cobre cayeron a medida que los mercados incluían en el precio el aumento de las tasas de interés, lo que es favorable para el dólar. En su opinión, ¿cómo los precios del cobre reaccionarán a eso? En nuestro sitio, acabamos de lanzar los análisis sobre ese tema. La semana pasada, nosotros vimos el aumento de las tasas, que significa que el dólar está tratando de aumentar y ese aumento ya se había esperado. Por eso, podemos decir que el impacto en el mercado no va a ser tan grande. Además de eso, es necesario destacar que hasta la fecha, el mercado no se había visto tan afectado por ese aumento de las tasas. Es por eso que yo realmente no creo que va a tener un gran efecto. Avanzando hacia adelante, ¿cuál es su evaluación del estado actual del mercado? El mercado está desplazando un poco los cambios en comparación con la situación anterior, porque como sabemos, las commodities están en una caída, la industria del metal en general permanece de lado y el dólar estadounidense está de nuevo fortaleciéndose. Realmente, eso es algo que tenemos que vigilar con el fin de satisfacer sus necesidades. Seguimos pensando que esa situación puede modificar la tendencia a la baja en todo el mercado. Irene, gracias por su participación. Soy Jack Everett y volveremos pronto con el próximo episodio de Comodities. Por ahora, adiós.